Buenas tardes hermano Bien Bien, bien, bien Por acá vamos, gracias a Dios Con vida y salud Que para lo que va del año Es suficiente Si o no, que dicen ustedes No, si me Así es Exactamente así es Yo creo que con que Con que este año lleguemos a diciembre Con vida y salud Ya sería una bendición Realmente Entonces bueno, mire Ya varios han comentado Por allí la presentación personal Inclusive ya la mayoría envió La La presentación Y la actividad número uno Ya la mayoría lo ha realizado Entonces bien por esa parte El día de hoy vamos a tener La clase número Tres Y de este curso De lubricación No sé Si les parece De pronto Esperarnos unos diez minuticos Por allí a dar chance Que se conecten nosotros Compañeros Nada más tardar a las tres y diez Para Para que demos inicio Entonces repasamos Repasamos El cronograma de trabajo Como vamos con Con la programación Y pues ahí Comenzamos con la presentación Damos un pequeño repaso Y abocamos el punto nuevo Entonces Que nos tocaría para hoy ¿Les parece compañeros? Ah bueno Perfecto Entonces por favor Regálenme por allí Unos minuticos Para que Demos chance A que se conecten Los demás compañeros Y ahí damos Como tal inicio Buenas tardes ¿Qué más hermanos? No has podido Hacerlo Alexander Yo creo que le respondí Un Alexander No sé si eras tú O es Alex Creo que era otro Alex Entonces Que me preguntó Casi lo mismo exactamente Tú tienes Una pregunta Por favor me puedes Inscreir aquí tu Tu correo Aquí en el chat Para ver Qué fue lo que pasó ¿Cuál? Bueno Escríbeme el correo Escríbeme el correo Por favor Y revisamos Gracias por ver 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 Estoy esperando Estoy esperando El correo A Mechander Para confirmarte A ver Qué fue lo que pasó Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Alex 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 Vamos a ver Ah ya Entonces ayúdame por ahí Con eso Por favor Vamos a Gracias. Y a los compañeros que se conectaron, bienvenidos, por favor, si alguno tiene todavía inconveniente, problemas con el ingreso a la plataforma, por favor, me escribe, me avisa, me comunica para revisar en el sistema, así como lo estamos haciendo ahorita con Arechandes, a revisar a ver cuál fue el inconveniente. Bueno, vamos a revisar entonces a ver qué pasó, Arechander Mendoza, muy amable hermano, bien y tú, cómo va todo, bienvenido y muy amable de tu parte hermano, estamos ya preparados a punto ya de dar inicio, estamos esperando que sean las 3 y 10 para dar chance a que se conecten los otros compañeros y ahí sí, como tal damos inicio a la clase de hoy, sí, vamos a ver, bueno, gracias ahí, gracias ahí por la espera entonces. Listo, Arechander, entonces ahí ya puedes revisar por favor tu correo y me confirmas qué estación eres, cuál es tu estación, dónde estás tú para, para colocarlo por aquí que ya se te, si, buenas tardes Navarro, qué tal hermano, bueno, entonces, Ah, Arechander, me confirma por favor cuál es tu estación, perfecto, y tu estación cuál es, Arechander? Gracias. Bueno, listo señores, las 3 y 10. Vamos entonces, como les estaba diciendo, vamos a dar inicio como tal al tercer día del curso de lubricación con la zona 1. Vamos, como lo hemos hecho todos estos días, primero revisamos allí la plataforma de Classroom y lo repito, si de pronto alguno tiene inconveniente para ingresar con la plataforma, no ha podido realizar su tarea, me lo avisa y revisamos inmediatamente a ver cuál es el inconveniente. ¿Sí? Entonces, rápidamente les voy a apretar allí la clase de Classroom, en la plataforma, perdón, para revisar sobre todo el cronograma de trabajo y verifiquemos allí cómo estamos dentro de la programación. ¿Sí? Entonces, deberíamos estar viendo en este momento la plataforma de Classroom, de acuerdo al plan de evaluación, vamos, como les decía, la mayoría de ustedes ya ha realizado lo que es la presentación y la actividad número 1, ¿sí? Entonces, pues, cuando finalicemos el día de mañana, la clase número 4, ya como tal, entonces, ahí les montaría la segunda actividad para, junto con la información que tienen, ya deberían tener el conocimiento, tranquilamente la puedan desarrollar sin ninguna dificultad, ¿sí? Entonces, acá les estoy proyectando el cronograma de trabajo para verificar cómo estamos dentro de tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, este curso lo iniciamos la semana pasada, el día 10 y el día 11, ¿sí? Básicamente, se han revisado los siguientes puntos, verificamos lo que fueron los objetivos generales específicos, conceptos básicos de la lubricación. Y el día número 2, hablamos sobre los conocimientos del tipo de lubricación para, netamente, la parte de la grasa y quedamos en ese punto, ¿sí? En el punto de la grasa, en teoría deberíamos continuar con ese punto de la grasa y continuar con lo que es la lubricación, netamente, con aceite, ¿sí? Y, una vez culminando ese punto de la lubricación con aceite, arrancaríamos, entonces, con las herramientas utilizadas para la parte de la lubricación. Vamos a ver cuál es una de ellas, ¿sí? La que se encuentra naturalmente disponible en el mercado para revisar la lubricación, para revisar la medición de la cantidad de lubricantes, entre otras cosas. Y, vamos a hablar sobre algunos temas teóricos, ¿sí? Para prevenir la contaminación, principalmente, son cinco de los que vamos a estar hablando. Para el día de mañana, entonces, estaríamos hablando sobre algunas normas a tomar en consideración para la parte de los lubricantes, como, por ejemplo, vamos a hablar sobre la disposición de los lubricantes, ya sea grasa, ya sea aceite, que es lo que no está permitido que nosotros hagamos con ese lubricante ya utilizado. Y, en cuanto a la seguridad, que es lo que debemos tener en cuenta, ¿sí? En cuanto al contacto directo con los lubricantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es de acuerdo a la programación. La idea es que hoy, por lo menos, culminemos ambos puntos, tanto en que quedamos de grasa como aceite, y continuar con el tema de las herramientas, ¿sí? Eso es lo que planificamos, eso es lo que esperamos, entonces, poder cubrir el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, si no tienen alguna duda, entonces pasaríamos al tema de inmediato de la presentación. Señor. Jimmy Suárez y Jefferson Cortés. Pero ellos sí están inscritos en la clase de Classroom, ¿sí? Sí, claro. Raro. Hazme un favor, regálame por acá el correo, el correo de ellos para hacerles la invitación. Raro, porque todos los... Bueno, hazme ese favor por allí. Estamos hablando de que no les llegó la clase en vivo, ¿sí? La de ahorita. Bueno, te agradezco ahí. Y entonces, mientras tanto, vamos a ir proyectando la presentación para entonces dar como tal la continuación, ¿sí? Carlos, listo, déjame ya entonces... A mí no me llegó la invitación, déjame entonces ya... Vamos a... Regáleme un minuto para invitar entonces al compañero ahí que dice que no le llegó el correo. Listo, ya le tuvo que haber llegado ahí la invitación, compañero. Don Carlos. Don Carlos Aramillo. Bueno, entonces, vamos a proyectarles acá la... Y Jefferson Cortés. Listo. Ya deberían tener por ahí su... La invitación. Entonces, bueno, acá les estoy proyectando la presentación. Me imagino que la tienen todos allí. ¿Correcto? Estamos viendo la presentación, ¿sí? Bueno, entonces fíjense. Ah, ya. Listo. Entonces, bueno, fíjense. Los puntos de la agenda, ¿no? Principio y básico de lubricación. Ya esto lo vimos. Y estamos básicamente en el punto de grasa con... De lubricación con grasa. Y entonces para que el... Sepamos dónde vamos, ¿no? Y lo que nos haría falta para el día de hoy. Sí, algunos objetivos generales. Los objetivos específicos. Realmente no los voy a repetir. Y básicamente lo que fueron las partes del... El... 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 El principal es ventaja del buen sistema de lubricación. Falla cuando son prácticas de vida a la... La actividad de mantenimiento. Cuando son prácticas ajenas a la actividad de mantenimiento. Ventaja de por qué lubricar. Factores que afectan la lubricación. Hablamos entonces de lo que es la temperatura, la carga, la velocidad, la naturaleza del movimiento y el tipo de lubricante. Ya sabemos entonces que existen los tipos de fricción. Que es lo que me ayuda a contrarrestar el lubricante. Hablamos de la fricción por deslizamiento. Que se presenta en el caso que estamos viendo en pantalla. Fricción por robamiento. Dentro de las paredes internas. En... Aero interno o externo. Las partes giratorias del robamiento. Y la fricción combinada básicamente que se presenta en el granaje. Que obtiene tanto de deslizamiento. Como de punto de robamiento. ¿Sí? Para entender un poco más el papel que nos ayuda en la parte de la lubricación. Propósito. Ya esto está más que claro. Capas del lubricante. La diferente capa. Hablamos de la límite. La hidrodinámica. La elasto-hidrodinámica. Ventaja. Cómo me varía la viscosidad. De acuerdo a qué factores me varía la viscosidad. Ya sabemos que hay que tomar en cuenta entonces. La temperatura. Y básicamente el tipo de la carga. La capacidad de la carga y la velocidad. Factores que me fuye tanto para que me aumente. Como para que me disminuya. Entonces la viscosidad dentro de mi sistema. ¿Qué es un lubricante? Ya sabemos entonces que existe diferente tipo. En los gaseosos. Los sólidos. Los semilíquidos. Y los líquidos. Y ya dentro de la clasificación de cada uno de ellos. Pues se encuentra lo que es el aire. El hielo. Nitrógeno. Grafito. Moliteno. Lo más común es para nosotros. Semi sólido. Que son las grasas. Y los líquidos. Que son los aceites. Entonces. Esto como tal. La clasificación del lubricante. En su diferente estado. ¿Cuáles son las funciones del lubricante? Ya esto lo tenemos claro. De hecho. Todos ustedes. Están sobre los. 40 puntos de evaluación. Es decir que la. La actividad la hicieron. Casi perfecta. La mayoría de ustedes. Entonces ya este punto está. Más que claro. Las ventajas. Lo que me ofrece un buen sistema de lubricación. Ya sabemos entonces. Que el lubricante se compone de una base. Que básicamente es. O sintético. O mineral. O vegetal. Y los diferentes aditivos. Que esos aditivos. Son los que me dan las propiedades. Características de los lubricantes. Y dentro de la. Dentro de las. Características principales. Que me dan los aditivos. Son las. Dispersantes. Detergentes. Antidesgastes. De extrema presión. Que me ayudan a. A contrarrestar ahí. Las altas cargas. De manera de conservar sus propiedades. Inhibidores de corrosión. Y el rumbo. Y tipos de aditivos. Que me ayudan. A mejorar. Las propiedades de la grasa. Emulsificantes. Emulsificantes. Mejoran la fluidez. Básicamente. A la variación en la temperatura. Antiespumantes. Me evitan que se forma el exceso de espuma. Dentro del lubricante. Y pierdan sus. Sus propiedades. Y mejorar el índice de la viscosidad. Ya sabemos entonces. Que el índice de viscosidad. Me va. Básicamente. Relacionado. Con lo que es la temperatura. A mayor índice de viscosidad. Quiere decir. Que el lubricante. Se comporta mejor. Ante variaciones de temperatura. Y tú. Básicamente. Un resumen. Que le estoy haciendo. De la clase. Pasada. Para que entremos. En contexto. Sí. Que es una base sintética. Es la mejor base. Que existe. Para formar los lubricantes. Es un producto. De reacción química. Que se reemplaza. Por derivados convencionales. De petróleo. Es decir. Es una base. Con propiedades. Con mejores propiedades. Para el aceite lubricante. Sí. Productos. Básicamente. Derivados. De la petroquímica. Es un lubricante sintético. Ya sabemos que. En comparación. De un lubricante sintético. Con un lubricante mineral. Me ofrece estas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Mejorar el comportamiento. A baja temperatura. Es decir. Que el lubricante. Se mantiene más. Con mayor fluidez. A temperatura baja. Lo que es una mejor. Propiedad. Más alto índice de viscosidad. Ya sabemos. Entonces. Que esto. Baja volatilidad. El punto más alto. De inflamación. Es decir. Me soporta. Mayores temperaturas. Y me. Disminuye el riesgo. De inyección. Por el aceite. Estabilidad térmica. Y estabilidad de oxidación. Reducción de depósito. En el lubricante. ¿Sí? Entonces. Aquí hablamos un poco. Sobre las ventajas. Que me ofrece. Un lubricante sintético. Con respecto. A un lubricante mineral. ¿Sí? Que básicamente. Las bases. Que me conforman. Un lubricante sintético. Son muchas más. Con propiedades. Más acertadas. Que me pueden brindar. Mayor ventaja. Como las que acabamos de ver. A continuación. ¿Sí? Posteriormente. Hablamos sobre. Lo que es la. La clasificación. La designación de los aceites. Y hablamos sobre. Aceites monogrados. Multigrados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que significa el W? En la designación de un lubricante. Vuelvo y lo repito. Es un término que se utiliza. Me describe. Para señalar esos aceites. Que se han sometido a prueba. A temperaturas bajas. Temperaturas bajas. Aquellos que no. Y aquellos que no me. Que no me. Dentro de su designación. No me tengan la letra W. Simplemente. Lo que me quiere decir. Es que su temperatura. O su viscosidad. Es tomado en referencia. Con la temperatura. De por lo menos. De 100 grados centígrados. Y son buenos. Únicamente. Para temperaturas. Por lo menos. En este rango. ¿Sí? Temperaturas altas. Es decir. Que a temperaturas bajas. No me funcionan. Correctamente. ¿Sí? Y ya vimos de pronto. Cuáles son. Esas desventajas. Igualmente. La vamos a repetir. Ahorita. De tener un aceite multigrado. Monogrado. Y. ¿Qué me puede brindar? ¿Sí? ¿Qué me puede brindar? En diferencia. Aquí. Aquí la podemos ver. En la. En la presentación. Un aceite monogrado. Aquella. Que trabaja una viscosidad. Tomando en cuenta. Un solo rango de temperatura. Más el multigrado. Le tomo en cuenta. De temperaturas bajas. Tanto. Como temperaturas elevadas. ¿Sí? En una gráfica. De cómo me varía. La. La viscosidad. Con respecto a la temperatura. De algunas designaciones. De los aceites. ¿Sí? Beneficios. Que me ofrecen. Utilizar un aceite multigrado. Motores. ¿Cuáles son? Mejor arranque al encendido. A cualquier temperatura ambiente. Menos consumo. De aceite. Menos emisiones. Menor inventario de aceites. Mayor economía de combustible. Incrementa la vida útil del motor. Reducción de los costos de operación. Entonces. Todo esto. Si nos ponemos a echar números. Hacer un cálculo. Al final resulta más económico. Que invirtiendo en un aceite sintético. Multigrado. Que un aceite mineral. Que le brindan. Que le brindan a ustedes. Por supuesto. Mucha menos ventaja. Sobre su motor. Hablamos sobre la variación. De lo que es la presión. Del aceite. Dentro de un motor. Un ejemplo. Lo que es la importancia. De conservar. La viscosidad. Recomendada por el fabricante. Dentro de su motor. Se dieron unas recomendaciones. Para. En la cual se explicó. El por qué. Debemos conservar. La misma viscosidad del motor. A lo largo de su vida. Esto no tiene nada que ver. Con el kilometraje. Del motor. Esto. Ahí se asentó. Se explicó. Algunas variaciones. Algunos. Factores a tomar en cuenta. Al momento de utilizar. Un aceite. En específico. Por ejemplo. Un 15W40. Con comparación. Con un SAE. 40W. ¿Sí? ¿Cuál se comporta con menor viscosidad? ¿Cuál se comporta con mayor fluidez? En el arranque de un motor. De pronto. Para que entendamos un poco más. Más eso. Importante. Se lo dije la semana pasada. Ahí ya mi material de apoyo. Pueden conseguir ya la guía actualizada. Con la información. Toda del curso completo. Les recomendaría que la descargaran. Y la tuvieran allí. Si en un futuro. Desean revisar algo en específico. Tranquilamente lo pudieran. Conservar. ¿Sí? En conclusión. La diferencia de presión en el aceite. Es atribuible al aceite multigrado. Son muy pequeños. Grandes caídas de presión. Aparte de lo que es la propia condición del aceite. Ya sabemos que tenemos que tomar en cuenta. Esto es para la parte de motores. Taponamiento en filtros. Y conductos de aceite. Dilución con combustible con el aceite. Por supuesto que va a perder la viscosidad. Fallas en la bomba del aceite. Y la propiedad de la viscosidad del aceite. Es decir. Conservar en lo que sea posible. La viscosidad original. Del aceite recomendado por el fabricante. Bajo nivel de aceite. Por supuesto. Y válvulas de alivio. Que se encuentren en trabajo. O alivio adentro. ¿Qué es el API? Ya hablamos de lo que es este organismo. ¿Cuáles son las funciones que tiene este organismo? Que me ayuda a validar la nomenclatura de los aceites. Y a evaluar el rendimiento de los lubricantes. Que salen al mercado. Aparte de todo lo que es la responsabilidad de evaluar. Que son normas. Reglamentos. Todo lo que tenga que ver con la industria del petróleo. Y del gas. Lo que es la clasificación del motor de cuatro tiempos. Dísel. Dos tiempos. Dísel. ¿Qué significa el CH4? Una nomenclatura de pronto para los aceites de motores de cuatro tiempos. Dísel. ¿Sí? Por emisión. Por compresión. ¿Qué significa el TO4? Aceite de la transmisión. Nivel de desempeño. Clasificaciones de los aceites. Tanto para los motores. Transmisiones. Engranajes. Y lo que son las grasas. Ya pronto vamos a repasar lo que me quiere decir este término. ¿Qué es el ASTM? Hablamos que es la Sociedad Americana de Pruebas y Estándar. El organismo que avala todas las pruebas y ensayos que se le realizan. A los productos previos a salir al mercado. ¿Cuáles son los pasos para seleccionar el lubricante? Para que nos tengamos en cuenta el tipo, el comportamiento, el compartimiento, la temperatura del diente y la propia calidad del lubricante. Ya comenzamos entonces a meternos sobre el tema de lo que es la grasa. Entonces, fíjense. Debido a que no todas las grasas son compatibles una con otra, purgue siempre la grasa vieja antes de cargar grasas de otros fabricantes. Ojo, una vez más. Importante. Al momento de nosotros hacer o aplicar el lubricante, deberíamos conocer el historial de la grasa que se encuentra nueva. Y la vieja, por supuesto. Ya hablamos y explicamos el por qué no debemos mezclar las grasas. En caso de que usted no esté seguro cuál es la grasa vieja, en teoría, ¿qué deberíamos hacer? Limpiar, sacar toda la grasa vieja, ¿sí? Deja mi sistema ahí virgen y aplicarle nuevamente la grasa nueva donde estemos seguros de cuál es la calidad y cuáles las propiedades de la grasa que le estamos impartiendo a nuestro sistema. Entonces, una vez más, ojo con eso, no mezclar ningún tipo de lubricante, ¿sí? Ya sea grasa, ni sea aceite. Y ya entendemos el por qué. Lo repetimos, que están formados por una base, a la misma se le adicionan unos ciertos aditivos que le dan características particulares. A usted mezclarlo lo que va a dejar contrarrestar esta propiedad y se lo va a disminuir las propiedades positivas que tengan ahí los lubricantes. Las propiedades básicas de una grasa están definidas por el tipo de los pesantes, el aceite básico, cantidad y el tipo de los aditivos. Una pregunta. ¿Por qué usa grasa? Fíjense, uno de los puntos positivos que tenemos al utilizar la grasa. Básicamente porque, uno, la grasa donde usted la aplica, por lo general, se queda ahí en el sitio de trabajo. Dos, permite periodos largos de servicio, ¿sí? Es decir, que por lo general son, en teoría, pocos los equipos que usted los tiene que estar engrasando. Sí conozco, por ejemplo, equipos donde son básicamente dinámicos que trabajan las 24 horas y por seguridad es necesario aplicarle, inclusive tres veces, cierto combazo al equipo. Sí, como por ejemplo, una llave hidráulica que se utiliza en los equipos de perforación o de rehabilitación de pozos o mantenimiento. Estas llaves, por lo general, trabajan 24 horas y dentro del manual de fabricante nos especifica, ¿sí? Eso es que siempre hacemos la reflexión. En lo posible, tratemos de consultar manual, catálogo del fabricante y censurarnos de lo que me especifican allí. En este caso, hay varias llaves hidráulicas donde el fabricante le especifica a usted 24 horas de operación, por lo menos tres veces deben engrasarse. Así como esta, hay otro equipo que su fabricante le recomienda en cantidad específica. Por cierto, ya que recuerdo, uno de ustedes me hizo una pregunta que quede en explicársela el día de hoy, de la cantidad de grasa a utilizar. Ahorita voy a, vamos, ahorita cuando entremos un poco más en el tema de las grasas, ahí les voy a tocar ese punto con un ejemplo, ¿sí? Con un ejemplo gráfico para que entendamos, ¿sí? Cuando el fabricante recono, no tengamos ningún tipo de información, una pequeña recomendación de cómo podemos, de cómo podemos nosotros establecer un periodo para saber cuál es el tiempo de vida útil de la grasa. De igual manera, fíjense, un tema bien importante, que también lo preguntaron ustedes, de la cantidad de la grasa. Yo les hacía mención de que hay fabricantes que le establecen a usted el volumen o la cantidad de grasa y el tipo de la grasa lúrica. Hay un material que quiero compartir con ustedes para que también manejen esa información. Ahorita cuando estemos ya en el punto un poco más avanzado en la parte de grasa, también voy a compartirles allí esa información, ¿sí? Entonces, no sé si vamos bien hasta aquí, ¿se entiende la idea, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan, señores? Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, una vez más, ¿por qué utilizar grasa? Requiere menos frecuencia de aplicación para áreas inaccesibles, sella en la entrada de contaminantes, es decir, que son buenos para contrarrestar lo que es los agentes contaminantes. Hablamos de los agentes contaminantes, dijimos que una fuerte corrosión es producto de una alta cantidad de humedad, ¿sí? De condensados, de agua, de fluido. Otro tipo de contaminantes, lo que es el polvo, la arena, sedimientos que me van a interferir en canales internos de rodamiento, ¿sí? Una de las grandes ventajas que te ofrece la grasa es eso, contrarrestar lo que son en una pared selladora contra estos contaminantes externos, ¿sí? A diferencia de lo que es, por ejemplo, el tipo de lubricación con aceite, que este tipo de lubricación con aceite se hizo un poco más delicado. Es por ello que la mayoría de un sistema de lubricación por aceite cuenta con un sistema filtrado, para evitar en lo posible que su aceite contaminado vaya a las diferentes partes de su sistema, ¿sí? Opera en amplio rango de temperatura, esto para continuar con las ventajas que le ofrece la grasa, se puede utilizar aditivo sólido sin que se precipite, ¿sí? Algunas de las ventajas de utilizar grasa, ya hablamos de cómo se compone la grasa, entonces, repetimos, una base, un aceite base, puede estar por lo general conformado por los mineral sintético vegetal, un tipo de jabón o no jabón, ya hablamos, ya lo vamos a explicar en este caso, cuáles son esas grasas, los principales jabones que se utilizan y las ventajas de cada uno de ellos, aditivos, ya sabemos cuáles son los aditivos y qué me puede mejorar mi lubricante, funciones y propiedades de la grasa, uno, provee una adecuada lubricación para reducir la fricción y prevenir el desgaste de los componentes, ya lo tenemos muy claro, protege contra la corrosión y la formación de rumbre perfectamente, me ayuda a contrarrestar los agentes contaminantes, tres, actúa como sellante para prevenir la entrada de tierra y agua, una barrera en contra de los agentes externos de su sistema, cuatro, resistente a fuga, proteo o depositarse fuera de donde se colocó, es decir, que tiene alguna estabilidad mecánica, superior a lo que le ofrece un aceite de tipo, perdón, un lubricante de tipo aceite, conserva la viscosidad aparente y resulta el corte, no se endurece ante ambiente físico, fríos, por lo que permite el movimiento, ojo, les hice un paréntesis, en este caso con ambiente frío, ya sabemos que a temperaturas inferiores de menos cero grado, en ciertas oportunidades esa grasa se le va a tender a endurecer, ya hablamos de temperaturas muy críticas, frías bajo esos ambientes, les recomiendo utilizar un lubricante con ciertas aditivos especiales para evitar que se le endurezca y pueda dañarle, impartir una propiedad negativa en su sistema, siete, fácil la aplicación, ocho, es compatible para hacer hibe las tomas de otros materiales, permite cierto grado de contaminación con volumen a, sin perder sus propiedades, aditivos a utilizar, ya hablamos cuáles son los aditivos más importantes o sobresalientes que tienen aquí las grasas, o que le pueden ayudar a sus propiedades, y esta tabla es muy importante, que le da de acuerdo al tipo de jabón que le forma la grasa, cuál es el punto de temperatura, a la cual se recomienda que cada una de ellas pueda trabajar, cómo se comportan a espacios húmedos, o a espacios donde tengamos presencia de agua, de condensado, y algunas aplicaciones especiales, no se las voy a volver a repetir, pero ya saben que las tienen aquí en el material, en un futuro por si las quieren consultar nuevamente, pruebas y evaluaciones que se le realizan a las grasas, consistencia, cuál es la estabilidad mecánica, la temperatura de operación, la bombeabilidad o viscosidad, resistencia al agua, y extrema presión, igualmente el término de NLGI, ya sabemos que es un término adimensional, que va en concordancia con lo que es la estabilidad de la grasa, ya hablamos entonces, que a mayor de dos o tres, es lo recomendado para que tenga la grasa que usted vaya a utilizar en su robamiento, cuando no se debe utilizar grasa, algunos ejemplos bien específicos, cuando su sistema de enfriamiento es pobre, no permitir limpieza fácil, las partículas contaminantes se pueden acumular y producir desgaste, baja bombeabilidad, comparado con lo que es un aceite lubricante, el uso de la grasa básicamente está definido por las condiciones de operación, la forma, la facilidad en la que usted la puede aplicar, y el tipo del ambiente, ventaja y desventaja, de utilizar un tipo de grasa de lubricante tipo grasa, permanencia donde se aplica, soporta gran descarga, excelentes propiedades sellantes, que mantienen fuera la tierra y la humedad, y generalmente la frecuencia de aplicación es mucho menor que un sistema que requiere un tipo de lubricación con aceite, ¿cuáles son las desventajas? se pueden quemar en aplicaciones a altas temperaturas, exasidad de partículas de tierra y rebaja pueden producir severos daños en los cojinetes, grasa con alta viscosidad, produce un alto consumo de energía, depende del calor de fricción para permanecer en el área de contacto y lubricar, grasas o aceite, ya de pronto, ahorita cuando entiendan un poco más en la definición de cada uno de ellos, pues vamos a seguir apreciando cuáles son las ventajas que te ofrece utilizar un tipo de lubricación por aceite, en comparación con un tipo de lubricación con grasa, entonces bueno, hasta ahí, un breve resumen de lo que vimos en las clases pasadas, vamos entonces nuevamente a abordar el tema como tal, de lo que es la lubricación, y como les digo, cuando estemos por ahí a medida o finalizando este punto, les voy a compartir la información que les dije, lo de el tiempo de vida útil, y lo que es la cantidad, entonces bueno, en la lubricación con grasa, hablamos que alrededor del 90% de los robamientos son engrasados, o su sistema de lubricación está en base a lubricación por tipo de grasa, hablamos entonces, que de acuerdo a su sistema, a las temperaturas que manejen ahí, y a las condiciones que se encuentran, la misma grasa va a tener ciertas condiciones, que uno de los fines de este curso, es proporcionarles esa información a ustedes, para que, le cuenten ahí con el conocimiento técnico, y puedan dar su mejor recomendación, y realmente, al momento de seleccionarla, al momento de ya sea que les llegue una grasa, en la cual ustedes no solicitaron, explicarles técnicamente, cuáles son los problemas de utilizar un lubricante, no recomendado, para las condiciones que ustedes tengan, en analisis, entonces, fíjense cómo funciona una grasa, el aumento de la temperatura, ya sabemos que está, en función directamente con la viscosidad del lubricante, a mayor temperatura, pues va a tendr ir a reducir la viscosidad, a menor viscosidad, a menor temperatura, de pronto una viscosidad, va a tender a aumentar, esto es lo teórico, pero, como les he dicho, hay propiedades, que les permite a ustedes, subirle al lubricante, y tratar de mantener, estas propiedades de viscosidad, dentro de ciertos límites de temperatura, para que, de pronto, usted tenga más tranquilidad, a la hora de emplearlo, propiedades, la primera propiedad que tiene, es la consistencia, la que les hablaba, sobre el parámetro dimensional, que es el NLGI, aquí tenemos una gráfica, en la cual, nos permite entender, aún más, lo que es el término de consistencia, fíjense, consistencia, es un poco más elevada, nos permite, la entrada, la penetración, de un objeto, cuando, obtenemos un número bajo, de este parámetro dimensional, quiere decir, que su consistencia es bajo, y fácil que, se pueda, penetrar, ¿sí? ahí la, esa película, de lubricante, que me origina, con este parámetro, hablamos que, en los rodamientos, ya sabemos, de por lo menos, de 2 a 3, ¿sí? en, gama de temperatura, entonces, fíjense, el mismo parámetro, el, el mismo número, a dimensional, ¿sí? el índice de penetración, de acuerdo a este parámetro, para que lo tengamos, más claro, ¿sí? y, en, una acotación, que como les comentaba, a temperaturas bajas, la grasa va a tener, de pronto, a endurecerse, hablamos de, de temperaturas bajas, como la que ya, hice menciona hace poco, temperaturas inferiores, a 0 grados centígrados, donde le evita, ¿sí? que sus elementos rodantes, de pronto, puedan rodar, ¿sí? al contrario, lo que van a tener, a deslizar, sobre la superficie de contacto, o sea, que tenéis ahí, muy en cuenta, este parámetro, con la temperatura, con la grasa que ustedes seleccionan, y el parámetro, el rango, perdón, de temperatura, en el cual ustedes van a utilizar, ya hablamos ahí, que de acuerdo a la, a qué grasa, conforma su, su lubricante, usted puede tranquilamente, revisar, la temperatura de goteo, y cerciorarse, las temperaturas máximas, a la que la misma, va a conservar, sus propiedades, sin poder ser afectadas, ¿sí? y recibe las temperaturas, también bajas, el tipo de grasas, y aditivos, entonces, básicamente, vamos a hablar, aplicar tres, de las personas principales, jabones, que conforman las grasas, hablamos, en base al jabón de calcio, de sodio, el de litro, ya sabemos, como nos aparece en la tablita, que vimos anteriormente, que existen combinaciones, de ellas, y le proporciona a ustedes, mejores, aplicaciones, en ciertas áreas, que la pueden consultar allí, cuando, cuando ustedes lo requieran, ¿sí? entonces, para hablar con respecto, a la grasa de jabón de calcio, es una grasa, por lo general, es recomendada, para espacios, o ambientes marinos, ambientes donde, trabajen con el área, de la, de la papelería, rangos de utilidad, de temperatura, pues, nos lo dicen acá, si bien ciertas grasas, de alta calidad, son eficaces, hasta los 120 grados sentidos, pero, por lo general, esta grasa, la deberíamos utilizar, en un rango, de temperatura, por lo menos, a este grado, a estos 60 grados sentidos, entonces, ya sabemos, calcio, buena para espacios marinos, para industrias, de papelería, y con temperaturas, de al menos, de por lo menos, 60 grados, y hablamos entonces, sobre la grasa de jabón, el grasa de jabón de sodio, correcto, esta tiene un rango, alto de temperatura, y algunas grasas, sintéticas de sodio, pueden funcionar, por lo menos, hasta un rango, de 120 grados sentidos, la característica, que le da, que le aporta, esta grasa de sodio, que son excelentes, para ambientes, con excesiva presencia, de humedad, o de condensado, es decir, que le ayuda, a conterrectar, el proceso, de protección, anticorrosiva, grasa de jabón de litio, recomendada, en su mayoría, para ambientes, con alta temperatura, y para ambientes, perdón, para aplicaciones, donde me requieran, alta estabilidad mecánica, es decir, donde la exigencia, de una extrema presión, pues sea considerable, entonces, ya tenemos esa, clasificación pequeña, de estos tres tipos, de jabón, litio, sodio, y calcio, ya podemos entender, que me ofrece, cada una de ellas, y ya sabemos, que es un ambiente marino, de papelería, que puedo utilizar, cuando tengo, en espacio, con altamente, cantidad de humedad, o de condensado, cuál es la que me recomienda, y cuando son, aplicaciones, con elevadísima, cantidad de, cuando son aplicaciones, con exigencia altísima, para, en cuanto a la carga, y alta temperatura, la recomendada, en este caso, es la de litio, entonces, una clasificación básica, en cuanto a los jabones, ya vamos a ver, que existen otras clasificaciones, que me toman en cuenta, otros factores, que lo vamos a ver, a continuación, si, grasas complejas de jabón, como les decía, ahí recibe, se pueden dar los casos, donde existen las mezclas, de este tipo, controlado, ya de jabón, que le proporcionan a usted, unas propiedades adicionales, o superiores, con un solo tipo de jabón, obviamente, se hace la recomendación, de nunca mezclar las grasas, pero bajo nuestro, bajo nuestras manos, pero obviamente, a nivel de laboratorio, a nivel químico, se estudia un poco más a fondo, esa estructura, y ahí si se pueden mezclar, para aumentar propiedades específicas, de cada punto, como por ejemplo, lo que es la, el tema de la corrosión, lo que le ayuda a usted, a aumentar, esa condición de extrema presión, etcétera, 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 así que, algunos aditivos, los aditivos, en la grasa lubricante, como vamos a ver, a continuación, los más comunes, los aditivos anticorrosivos, mejoran, por supuesto, la protección, que ofrece la grasa, estos aditivos son útiles, para rodamientos, por supuesto, que trabajan en ambientes húmedos, con gran cantidad, de pronto, con presencia de condensado, o de agua, y le ayudan a contrarrestar, el proceso, degenerativo, lo que es la corrosión, ¿sí? Otro de los principales, aditivos, en el tema de la grasa, los antioxidantes, ¿sí? Me retrasan la descomposición, del aceite de base, a temperaturas, elevadas, y prolongan los intervalos de lubricación, reduciendo así los costos, tenemos también los aditivos de EP, o de extrema presión, incluyen compuestos, como lo que es el azufre, el cloro, el fósforo, ¿sí? que la ayudan a usted, en ciertas propiedades, como es en este caso, cuando los equipos son sometidos, a cargas extremas, o de elevado torque, etcétera, 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 lubricante sólido, como el diosfuro, de molileno, y de grafito, ¿sí? o propiedades, eh, bien particulares, para las que le pueden arrojar a usted, la grasa. Grasa sintética, ¿sí? Y hablamos un poco sobre, sobre lo que son las grasas sintéticas, en las propiedades que tiene, con respecto, a una grasa de tipo, eh, con base mineral, y entonces, a continuación, vamos a hablar, un poco, o a profundizar un poco, en este tema, ¿sí? Este grupo comprende las grasas basadas en aceite lubricante sintético, ¿sí? Ya sabemos que la estructura química, de un aceite lubricante sintético, de pronto, proviene más de una descomposición de, de la industria petroquímica, ¿sí? Con, por supuesto, con una base, con propiedades superiores, o más, estable, con lo que representa, por ejemplo, una grasa con, con estructura, mineral, ¿sí? Ya sabemos, de pronto, en que lo puede, aventajar con respecto a la otra, ¿sí? No se oxidan, eh, tan rápidamente, las grasas sintéticas, por lo general, le ofrece, una más amplia, estabilidad, en los cambios de temperatura, ya sea, baja a alta, y, incluye diversos, espesantes, como, el litio, ventonito, que le proporcionan mayor estabilidad, mecánica, ¿sí? Las grasas sintéticas, se fabrican, para diversas aplicaciones, en casos bien puntuales, como lo podemos ver allá, en, dentro de la industria, o las normas militares, dentro de los dispositivos de instrumentación y control de aviones, robot, y satélite, una grasa con, con mejores propiedades, ¿sí? Le va a proporcionar, usted, ventajas, en, en, en su gran mayoría, ahora, grasa espesada, con sustancias inorgánicas, ¿sí? Las sustancias inorgánicas, tal vez como la, mentonitas, también, en, se pueden usar, como el pesante, las moléculas de aceite, también son absorbidas, por superficies activas de esta sustancia, esta grasa no escapa, de la disposición a altas temperaturas, y son resistentes, al desgaste, ¿sí? Algunas propiedades antioxidantes, ya sabemos, de pronto, que me ayuda, a, contra el efecto, de la oxidación, ¿sí? Me va a necesitar, auto, auto, antioxidante, perdón, puede ser preferiblemente, insulina en agua, la grasa debe tener, una potencia de adherencia, como tal, en, que la superficie de acero, están siempre cubiertas, con una, película, ¿sí? Algunas de las propiedades, estabilidad mecánica, ¿sí? De una grasa, con base sintética, algunas, algunas grasas, tienen a ablandarse, durante el trabajo mecánico, lo que puede dar lugar, a escape en aplicaciones, sometidas a vibraciones, por ejemplo, la grasa, es arrojada, del rodamiento, desde su alojamiento, si la grasa, no es mecánicamente, estable, entra y saldrá, de un rodamiento, en un proceso continuo, de circulación, por eso, es una, de las principales, pruebas, que se le, se le realizan, a una grasa, es justamente, esta, ¿sí? Lo que es la estabilidad mecánica, para asegurar, que la misma, permanezca, en el mismo lugar, donde usted la ha colocado, ¿sí? Hablamos una vez más, sobre lo que me quiere decir, la mezcla de la grasa, fíjense, bajo ninguna circunstancia, debemos mezclar, en ninguno de los lubricantes, ni la grasa, ya, ya sabemos el por qué, clasificación, de la grasa lubricante, entonces, fíjense, hablamos sobre una pequeña clasificación, de los jabones, que componen la grasa, pero aparte de esa clasificación, está en la clasificación, en cuanto a la gama de temperatura, de funcionamiento, de la grasa, y las mismas, se clasifican como, en baja temperatura, de media temperatura, y de alta temperatura, y también hay un grupo, que la clasifica, en, si son de extrema presión, o de M, ¿sí? Que de M, básicamente, es lo que nos quiere decir, que es de extrema presión, con bisulfuro de molibén, y que me ayuda a incrementar, incluso, ahí la película de resistencia, de lubricante, si, esta básicamente, es para, de extrema presión, o de M, ya sabemos que son, para aplicaciones, con, alta, magnitud de carga, parámetros, o, que me permiten, perdón, en que me permito yo, mi basamiento, para hacer la selección, de una grasa, uno, el tipo de la máquina, el tipo y el tamaño, por supuesto, de rodamiento, temperatura de funcionamiento, condiciones de la carga, la gama de velocidad, condiciones de trabajo, tales como la vibración, y la orientación del eje, ya sea que sea vertical, o, o, u horizontal, condición de refrigeración, eficacia de la duración, y el ambiente externo, ¿sí? principales, en, factores a tomar en cuenta, para, la selección de, de una grasa. Ahora, la grasa, de media temperatura, fíjense, estas grasas, son recomendadas, en, en temperaturas de funcionamiento, ¿sí? tanto, en un rango, que me cubre, de menos 30 grados centígrados, hasta, por lo menos, 120 grados centígrados, ¿sí? y se puede aplicar, en una, en, me, me indica, ¿sí? la viscosidad, que me debería tener, por lo menos, este tipo de grasa, para temperaturas medias, ahí lo podemos ver, en, en pantalla, cuál es esa viscosidad, que me debería tener, como recomendación, la consistencia, o el parámetro, adimensional, de NLGI, dentro de qué números, debería estar, y, en, recomendación de temperatura, por lo menos, funcione, a más de 80 grados centígrados, ¿sí? ya tenemos un rango de temperatura, y, cuál es la recomendación, así que me, que me, ahora, la grasa de DM, ya hablamos, entonces, que esta grasa de DM, es lo que le quiere decir, de extrema presión, con bisulfuro de moliteno, es decir, buena, para, en, actividades, donde se vea, sometida la grasa, a elevada carga, ¿sí? a elevado torque, etcétera, 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 grasa GP, grasa básicamente, que le contienen, en algunos compuestos, como es el azufre, el cloro y el fósforo, tienen propiedades de refuerzo, de la película, es decir, le ayudan a, aumentar la capacidad, de la película de la grasa, igualmente, en actividades, donde la exigencia, en cuanto a la carga, es, es considerable, ¿sí? Grasa para cargas elevadas, ¿sí? en los ruedamientos, que giran, en los ruedamientos, que giran, a poca velocidad, y bajas cargas elevadas, se requieren aditivos, para reforzar la película de aceite, de lo contrario, las crestas, rugosas, en la superficie metálica, realmente, estarán en contacto, ¿sí? Los aditivos, minimizan el contacto, entre las partes de metal, y producen, una reacción química, que, le impide, que se efectúe, el proceso de soldadura, es decir, que le permite, la adherencia, entre las dos superficies, que se encuentran allí, casi, en contacto, importante, cuando se engracen, los ruedamientos, la mayoría, de los ruedamientos abiertos, están recubiertos, únicamente, con un compuesto, antioxidante, cuando se suministra, y por lo tanto, deben engrasarse, en el montaje, sin embargo, los ruedamientos, de los placas, de protección, u obturación, salen llenos con grasa, en una cantidad específica, de acuerdo, al tamaño del ruedamiento, es decir, estos ruedamientos, que salen ya sellados, con su protección, u obturación, tienen la grasa, tienen la grasa suficiente, para trabajar, de por vida, en las horas, de ese ruedamiento, es dinero, pero será que, en un futuro, yo puedo sacar, y echarle grasa, le ponemos el mismo ejemplo, si usted no está seguro, de la grasa original, que tiene, ese ruedamiento, pues se aconseja, que le pinte toda la grasa vieja, y toda la grasa vieja, si tiene suciedad, si usted comprueba, realmente, que las condiciones, tanto del área interior, exterior, las aulas, los ruedamientos ruedamientos, están en buenas condiciones, y lo quiere reutilizar, le saca la grasa vieja, lo limpia completamente, y le agrega, un tipo de grasa nueva, con las propiedades recomendadas, dentro de las condiciones, tanto de carga, como de velocidad, para que lo tengamos ahí presente, estos ruedamientos, que son sellados, cubiertos, deberían tener, ya tener su grasa, de por vida, si por alguna razón, usted lo remontó, para hacer un mantenimiento, a otro componente, y decidió desarmar esto, pues le aplica la grasa, como le acabé de indicar, a continuación, los ruedamientos, con agujeros, de lubricación, pueden ser relubricados, naturalmente, siempre que estén, equipados, con soportes, apropiados, fíjense algo, el tiempo correcto, generalmente, los ruedamientos, no se lubrican, hasta después del montaje, la razón más importante, por esto, es que, esta grasa, el original, que meterá el ruedamiento, o la primera, que debería tener, cuando se instala, en lo posible, debería ser, a tratar, en lo posible, de dar, el mayor tiempo, ¿por qué? porque ya sabemos, cuando le vamos a, a relubricar, siempre hay riesgo, de pronto, de, de contaminar, la grasa nueva, así de pronto, como lo vamos a ver, en las diferentes herramientas, y las precauciones, para la contaminación, todo lo que, lo que, lo que, lo que, esto incluye, cuando te va a relubricar, tanto, los guantes, que te tenga, tanto las buenas condiciones, de la, de la grasa, como, la propia herramienta, así que se tenga, todo esto, le influye, para de pronto, agregarle, un contaminante adicional, a su, a su rodamiento, o a su sistema, un rodamiento, se debe lubricar, antes del montaje, solo cuando el preengrase, sea la única forma, de obtener una distribución, uniforma, uniforme, de la grasa, ¿sí? las siguientes condiciones, son importantes, cuando se enganza el rodamiento, ¿cuál? la cantidad correcta, el método correcto, el tipo, y cantidad correcta, de la grasa, y intervalos correctos, de lubricación, ya les dije, ahorita vamos a, cuando veamos, este método, específico, de engrasar, unas disposiciones, particularmente, de los rodamientos, vamos a hablar sobre, sobre esos intervalos, de lubricación, y sobre la cantidad de la grasa, ¿sí? ¿cómo engrasar un rodamiento? fíjense, las técnicas de engrasa, varían de acuerdo, por supuesto, con el diseño del rodamiento, y de su soporte, no hay una forma, no hay una, no hay un procedimiento estándar, para lubricar, todos los rodamientos, ¿sí? como se indica acá, debemos tener de acuerdo, lo que es el diseño del rodamiento, y de su soporte, ¿sí? los rodamientos, pueden ser desarmables, o no desarmables, y ahorita vamos a ver, unos ejemplos de ello, los soportes, pueden ser partidos, o enterizos, entonces fíjense, los rodamientos, que son desarmables, ¿qué es lo que me recomiendas? ¿cómo lo deberíamos hacer? ahí vemos unas imágenes, ¿sí? de algunos soportes, que son desarmables, ¿sí? soportes enterizos, y rodamientos desarmables, o rodamientos que son enterizos, entonces, los rodamientos desarmables, ¿sí? incluyen los de rodillo de tipo cilíndrico, los rodillos de tipo cónico, y todos los tipos de rodamientos, de tipo axial, estos rodamientos se pueden engrasar, desarmarlos en el orden determinado, en la secuencia de desmontaje, como lo vamos a ver a continuación, después de montar el primer aro, llene el espacio interior con grasa, a continuación, engrase el aro, si el aro tiene fijado, el conjunto de jaula y de gora, o de rodillos no desarmables, asegúrese de que todos los espacios, estén bien llenos, punto, si el aro es desarmable, es suficiente engrasarlo, ligeramente, para que no se dañe, al iniciar el aro con las aulas, y los elementos rodantes, cuando, en otras palabras, cuando el rodamiento es desarmable, fíjense, engrasamos esta parte, por completa, antes de introducirlo, para asegurar, que la misma, va a tener la lubricación, correcta, previo, al armo del rodamiento, si, es posible idear, con un aro de rodamiento, de tipo a rótula, si, los rodamientos rígidos, se llenan, con grasa, en las máscaras, si, ya está bien, bien específico, en, este tipo de rodamiento, por donde lo deberíamos rubricar, este tipo, que son casi desarmables, como deberíamos hacer, en la engrasa, y cuando son desarmables, que es lo que me recomiendan, que haga la lubricación, ojo, utilice siempre guantes de protección, cuando se manipula el lubricante, el contacto directo, con los productos derivados, de la petroquímica, el petróleo, puede producir, reacciones alérgicas, al contacto con la piel, si, ahora, para tipo de rodamiento, tipo axial, con la exposición, de los rodamientos axiales, de rodillo rótula, que se le ubican, generalmente, con aceite, todos los rodamientos axiales, se montan en tres etapas, solo se engrasa, el conjunto de elementos, rodantes y jaulas, también hay que llenar con grasa, cualquier otro espacio, fuera, de los aros, rodamientos que se montan por etapas, entonces, ahí podemos ver la imagen, la diferencia de tapaje, conforme al rodamiento, donde debe aplicar la grasa, aseguraré que cubren todas las partes, y posteriormente, ya hacer, el ensamblaje correcto, ¿cuánto tiempo permanece efectiva la grasa? sigan lo que hemos hablado, ya que por acá nos quiere, al chat, vamos a ver que, eh, ustedes, ustedes, no le sirve el micrófono, a Boris, perfecto, no le sirve, el micrófono, no le sirve el micrófono a Boris, perfecto Boris, no hay ningún problema, bueno, entonces, déjenme saber señores, eh, ¿cómo vamos con la explicación? ¿se está entendiendo? ¿se está, eh, captando la idea? por favor, para que algunos de ustedes allí me ayuden, si tienen alguna duda, por favor, ayúdenme, ah bueno, listo, gracias Juan, gracias compañero, entonces, fíjense, ¿cuánto tiempo permanece efectiva la grasa? de lo que hemos hablado, así, un tema sumamente importante, la esperanza de vida de una grasa depende de varios factores, ¿sí? tales como la grasa, por supuesto, la velocidad y la temperatura de funcionamiento, el ambiente y la disposición de la obturación, también tienen su importancia, fíjense, inclusive, actualmente, ahí, hay sistemas, ¿sí? hay sistemas automatizados, por eso es que hablar de lo que es el tiempo, el tiempo de vida efectiva de un lubricante, no se puede generalizar, ¿sí? no se puede estandarizar, porque hay muchos escenarios, ¿sí? ya espero que ahorita, con todo lo que nosotros hemos hablado, ya la mente de ustedes, esté mucho más abierta, a todo lo que implica el mundo de la lubricación, porque obviamente, no depende solamente, de echarle la grasa, o el aceite, a mi mecanismo, ¿sí? ya debemos estar conscientes, de que, uno, le influye la temperatura, dos, influye la propia carga, tres, le influye la velocidad, a la que usted tiene su sistema, ¿sí? y le influye los parámetros, que usted tenga a su entorno, como es la humedad, la cantidad de contaminación, etcétera, 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 es decir, todo le juega, todos estos factores, mínimos factores, le juegan, para que usted tome una decisión, de su intervalo, de lubricación, ¿sí? entonces, como les decía, no podemos estandarizar, todos los sistemas, porque cada uno es, es bien particular, como les decía, hay sistemas actualmente, automatizados, obviamente ya, ya han, han tomado ellos, en cuenta, los, las variables, como lo que es la temperatura, y lo que es la, la carga y la velocidad, y que estos sistemas, ya tomando en cuenta, estos parámetros, le establecen a ustedes, ejemplo, tienen un sensor, ¿sí? tienen un sensor, que le va leyendo, de pronto, la temperatura, y a su vez, le hace un pequeño, un pequeño cálculo, y le establecen un bombazo de grasa, tomando en cuenta, en este caso, como les digo, la temperatura, y luego, de pronto, los factores de RPM, hacen un cálculo, le dan un algoritmo, un programa, que tomando en cuenta, estos factores, ¡boom! el dispara ciertos, ciertos bombazos, para, para mantener, su sistema lubricado, pero como les digo, cada sistema, es bien particular, de otro, no podemos, estandarizar, ¿sí? yo les voy a dar, a continuación, una muestra, de cuánto les dura, efectivamente, una grasa, de forma general, de pronto, para que ustedes tengan una idea, pero por supuesto, hay factores, que entran en juego, a la hora de usted establecer, su, su frecuencia, o su periosidad, obvio, hay en algunos casos, catálogos, en manuales de fabricantes, de algunas máquinas, de algún sistema, que establecen a ustedes, la frecuencia de periosidad, obviamente, basada en factores, por ejemplo, las horas de operación, como les digo, la velocidad de funcionamiento, y la carga que maneje, le establecen a ustedes, que de acuerdo a estos parámetros, se recomienda darle, tantos bombazos, ¿sí? y algunos son aún más, al específico, y le recomiendan, la cantidad exacta, que debe tener cada bombazo, y por eso, como lo veremos, en la parte de herramientas, o dispositivos, para la lubricación, hay inclusive ya, sistemas digitales, que le establecen, cada vez que, se aplica un bombazo, a cuánto, a cuánto, cuánto, mejor dicho, en peso, le está introduciendo usted, de grasa, ¿sí? A mí me interesa, que esto lo tengan ahí, muy, muy en claro, en el dinero, pero cada cuánto se recomienda, aplicarle grasa, a un rohamento, ya, ya tenemos esta respuesta, ¿sí? No hay sistema, particular, obviamente tenemos que tomar en cuenta, todo lo que hemos hablado, a continuación, ¿sí? ¿se entiende la idea, señores? ¿Alguna duda con esto? Ok, listo, entonces, fíjense, cambio de la grasa, usted, 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 el mismo tipo de la grasa, que se debe utilizar previamente en el rodamiento, algunas grasas, pierden su capacidad de lubricación, cuando se mezclan con otras, no mezcle nunca grasa, a menos de que esté seguro, de que son compatibles, o que sea la misma, así, ya esto lo hemos hablado, en una situación óptima, la grasa se puede inyectar, con una pistola en grasa, algunos rodamientos, han previsto una reanudación, de conjunto, para la relubricación, otros simplemente, tienen acero ubicado, desde una cara, diferentes disposiciones, de los rodamientos, ahora, ¿qué cantidad de grasa, se debe utilizar? solo se puede cambiar la grasa, que hay en un rodamiento, por lo tanto, la cantidad de grasa, depende del tamaño de rodamiento, si dispone de instrucciones, de relubricación, aténgase a ello, lo que hemos hablado, disponemos lo que nos dice, nuestro manual de fabricantes, nuestro catálogo, de rodamiento, en caso de que usted no tenga, ninguna de estas dos, informaciones, les voy a presentar, una pequeña fórmula, que les va a ayudar, con este punto, entonces, voy a dejar de proyectar, esta presentación, para hablarles, sobre lo que les dije, la frecuencia, la frecuencia de reemplazo, entonces, déjenme buscar aquí, un momento, vamos a buscar, y lo que hacemos, ya que vamos a buscar, ¿Señor? ¿Aló? ¿Qué me decía Navarro? No, 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 estoy buscando el archivo. Ya, regálame un minutito. No, 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 estoy buscando el archivo. No, 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 estoy buscando el archivo. No, 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 estoy buscando el archivo. Entonces, fíjense, vamos a ver si alcanzamos a ver pronto, a que lo puedan ver, a que lo puedan ver allí. Confírmeme, por favor, si ven allí. ¿Están viendo una tabla? ¿Ahora sí? Ajá, ok, pero no sé si la alcanzan a ver ahí. ¿Sí se logra ver? Sí, entonces, bueno, fíjense, bien importante, miren, párenme un momento, préstenme atención aquí. Esta tabla son intérvalos de lubricación según horas de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que tomar ustedes en cuenta para la hora de seleccionar estos intérvalos de funcionamiento? Estamos hablando de conjuntos completos, ¿no? ¿Qué toman en cuenta? Como por ejemplo, uno tiene que saber las RPM, la velocidad de funcionamiento de su sistema. Estas las colocan en el eje X, RPM, velocidad de funcionamiento. Dos, tiene que estar claro, aquí le aparece a usted una escala A, B o C, ¿sí? Que son estas escalas que tiene acá, escala A, escala B y escala C. Y esas escalas van en función del tipo de rodamiento. Ejemplo, la escala A le dice que es un rodamiento radial eje bola. La B le dice que son rodamientos de rodillo cilíndrico o rodamientos de agujas. La C son rodamientos de rótula, rodamientos de rodillo cónico, rodamientos axiales de bola y le aparecen otros tipos de rodamientos. Entonces, uno, saber a qué RPM le trabaja su sistema. Dos, tener claro la disposición de su rodamiento. Y tres, la temperatura de funcionamiento. El diámetro, perdón, el diámetro que le tenga su sistema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo dibujado. Fíjense, tengo un rodamiento que me trabaja a mil revoluciones por minuto. Que sería este 10 a la 3. 10 a la 3, ¿sí? Es un rodamiento radiales de bola. Entonces, teniendo claro la escala, que sería en este caso esta. Teniendo en cuenta lo que es las revoluciones de mi sistema. Y teniendo en cuenta el diámetro, ¿sí? En este caso, aquí tenemos los diferentes diámetros. Desde 10, 20, 40, 60, 80, 100. Hasta 420, hasta 500. Entonces, uno, en revoluciones. Dos, me ubico con el diámetro. Pongamos el ejemplo que estamos con un diámetro de 100 milímetros, ¿sí? Chocamos acá la curva para 100 milímetros con las revoluciones. Y me voy a la escala de mi rodamiento radiales de bola. Que me toca este punto. Entonces, aquí sería 10 a la 4, que sería 10.000. Y este es 1.5, que sería 15.000. Entonces, entre estos dos puntos, podemos hacer un aproximado de por lo menos unas 12.000 horas de funcionamiento. Entonces, ya sabemos que bajo estas condiciones que yo les acabé de decir, con velocidad de 1.000, con el diámetro de 100, con una escala para un rodamiento radiales de bola, tenemos un reemplazo de los intervalos de lubricación, por lo menos de 12.000 horas de funcionamiento. Entonces, sí, como les digo, esto pertenece a un conjunto, a un sistema completo, ¿sí? De sistema completo, llamemos por ejemplo, lo que es una transmisión, que la ubiquemos ahí con grasa. Este es el tiempo de vida, ¿sí? Que en teoría me debería permanecer efectiva la grasa. Y a la cual deberíamos hacer ese reemplazo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, compañeros? Sí. 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 Señor. Dale, dale, dale. Tenemos todavía una hora por ahí pendiente. Vaya tranquilo. Ok. Bueno. Ahora, fíjense. Ya vimos entonces el punto que me interesaba de pronto de darles una idea de la duración efectiva de la grasa. Ahora, quiero mostrarles el otro importante también que me habla sobre la cantidad de la grasa. Fíjense. Sobre la grasa. Ok. Ya les voy a apretar acá. Ok. Entonces. Deberían estar viendo en sus pantallas. Confirme, por favor, si se dejó de ver allí lo que tenía. Es, ya. Sí. Ya. ok ahora si deberían estar viendo algo que dice fórmula para el cálculo para calcular el espacio vacío en un rodamiento bueno entonces fíjense esta es una fórmula que está previamente establecida para calcular el espacio vacío dentro del rodamiento y a su vez te permite tener una idea de la cantidad de la grasa que le debes introducir al rodamiento entonces fíjense los parámetros que hay que tomar en cuenta uno la letra B dice es el volumen centímetros cúbicos considera que la densidad promedio de la grasa es de aproximadamente un gramo sobre centímetros cúbicos tenemos la letra D mayúscula que ese es el diámetro exterior de rodamiento, la D minúscula el diámetro interior de rodamiento la letra B que es el ancho de rodamiento M peso de rodamiento y tenemos una fórmula o una relación de velocidades que es N que le dice el número máximo de revoluciones en servicio y NG que es el límite máximo de revoluciones en rodamiento seleccionado son dos variables diferentes el máximo de revoluciones en servicio y el límite máximo de revoluciones de rodamiento seleccionado ya tenemos habiendo conseguido todos esos todos esos parámetros los diámetros el ancho teniendo claro cuáles son las velocidades tanto del servicio como la máxima de metida para el rodamiento nos vamos a esta tablita que dice relación de velocidades ya sabemos que es la velocidad máxima de mi servicio entre la velocidad el límite máximo que le permite estar su rodamiento entonces hay tres en digámoslo así se clasifica en tres rangos uno menores a 0.2 el segundo que es mayor es 0.2 hasta 0.8 y el tercero que es mayor es a 0.8 de esa relación de las velocidades entonces aquí le establece a usted el porcentaje de espacio vacío en el rodamiento si su cálculo de relación de velocidad le da inferior a 0.2 es 100% del llenado total si está en este rango debía tener un 33% o un tercio del llenado de su grasa ya lo vamos a ver como sería en el ejercicio y si es mayor a 0.8 solamente un 10% como máxima entonces fíjense tenemos un ejercicio calcular el espacio vacío disponible para un rodamiento 6214 si gira a 3600 revoluciones por minuto ¿qué cantidad de grasa le podría calcular? entonces deberíamos tener los parámetros ¿cuáles son? el diámetro como lo vimos diámetro menor diámetro mayor las relaciones del ancho y las relaciones de velocidad ya habiendo sustituido todos estos parámetros le voy a colocar aquí nuevamente la fórmula para que la vean pi cuartos por el ancho del rodamiento por los diámetros y parte de esta de esta fórmula ah se me había olvidado comentarle tienen que tomar en cuenta el peso del rodamiento también en esta fórmula dividido entre este valor el peso por supuesto de catálogo con la referencia de su rodamiento debería tener entonces ya tenemos el ancho de rodamiento por catálogo tenemos los diámetros de rodamiento tenemos el peso de rodamiento sustituimos y obtenemos ese parámetro B que es lo que estamos haciendo acá B nos dio 62.42 centímetros cúbicos posteriormente hallamos la relación de las velocidades que ya le dije sería la velocidad propia del sistema entre la velocidad máxima de su rodamiento que también lo debería tener por parámetro del catálogo de su rodamiento correcto y habiendo sustituido esos valores le da a usted ese parámetro nos dice que estamos en el intervalo de mayor de 0.8 hasta de mayor de 0.2 hasta 0.8 lo que corresponde un 33% que se le debe añadir es decir ese número que nos dio acá el volumen 62.42 sería un tercio lo que hay que agregarle al rodamiento entonces un tercio de ese número que nos dio corresponde a 20.8 centímetros cúbicos o o 21 aproximados de centímetros cúbicos tomando en cuenta por lo menos que una media de la grasa de la grasa es por lo menos un gramo sobre centímetros cúbicos es decir se debería añadir 21 gramos que corresponden aproximadamente a 21 disparos de bombas para engrasar manualmente tomando en cuenta de pronto la eficiencia de su bomba a un bombazo cuánto le mide ese bombazo y podemos tener una idea mucho más clara de cuánto deberíamos tener allí el volumen de la a agregar ¿se entiende la idea compañero? ¿me escucha señores? les repito les repito ¿se entendió la idea de lo que acabamos de revisar por favor? listo perfecto sencillo ¿no? una fórmula tenemos los datos principalmente que los conseguimos de acuerdo a la referencia de rodamiento sustituimos esos parámetros de rodamiento determinamos ese valor de b de ese valor del volumen y posteriormente nos vamos a la relación de las velocidades que también lo vamos a obtener por el dato característico del ejercicio del rodamiento definimos el parámetro donde se encuentra determinamos el porcentaje de volumen de espacio vacío sustituimos en la fórmula y damos nuestra recomendación de la cantidad de lubricante que debería llenar el espacio vacío del rodamiento ¿correcto señores? ¿alguna duda? ¿comentario? etcétera? ¿como te digo mira el fabricante ¿sí? el fabricante te debería dar una recomendación del volumen ¿sí? de acuerdo al rodamiento pues por supuesto como lo vimos anteriormente para tú saber la cantidad de la grasa tienes que tomar en cuenta diferentes parámetros el principal es la dimensión de tu rodamiento ¿sí? otro parámetro que tienes que tomar en cuenta es de acuerdo la temperatura donde tú estás trabajando como les decía hay sistemas automatizados donde ya ellos previamente tomando en cuenta las variables como la temperatura las revoluciones la carga la dimensión de rodamiento ya establecen automáticamente un volumen exacto pero por supuesto cada sistema es muy particular de otro entonces tienes que tomar en cuenta todas estas variables y determinar tu patrón de frecuencia como te digo hay fabricantes que te hacen esta recomendación en el caso que no tengas ninguna información de tu fabricante te puedes apoyar en esta fórmula que estamos revisando para saber cuál es el volumen de lubricante que debería llevar tu rodamiento interno de acuerdo al espacio vacío que es lo que estamos determinando con esta fórmula correcto este es un archivo que no lo he colocado en la presentación pero si quieren con mucho gusto se los puedo colocar ahí dentro del material de apoyo para que lo para que lo descarguen si quieren se lo monto para que lo descarguen no hay ningún problema no hay ningún problema entonces entonces yo hoy mismo se los monto allí en el material de apoyo para que ya lo puedan descargar mañana ya lo puedan descargar vale entonces bueno para continuar acá con la presentación déjenme decirles de tocar vamos a ver si se ve ya ya disculpen un momentico en curso disculpenme por favor bueno entonces déjenme proyectarle si entonces fíjense nuevamente tenemos ahí la diapositiva si lubricación con grasa cambio de la grasa usada y entonces hablamos de eso se vio un ejemplo allí bien bien gráfico bien específico como les digo les voy a montar esa información también para que la tengan allí ojo siempre basándonos en primera instancia lo que me recomienda el fabricante de mi sistema del rodamiento en particular en caso que no cuenten con ninguna información apoyándonos bajo el cálculo que acabamos de ver correcto ahora vamos entonces a entrar en materia de lo que es el aceite perdón lo que es la lubricación ya con el aceite líquido en lubricación con este tipo de lubricante en estado líquido que se conoce como los aceites ya sabemos entonces que los aceites al igual que la grasa lo conforman unas bases tanto mineral sintético o vegetal o animal y después que tenemos ya esa base se le añadan ciertos aditivos para darle ciertas propiedades particulares a los lubricantes casi al igual como el mismo tema para las grasas se maneja el aceite que forma una base que ya sabemos cuáles son los tipos y posteriormente tenemos una serie de cantidad de aditivos que le da ciertas propiedades particulares a los aceites correcto entonces tenemos un aceite mineral en la mayoría de los casos los aceites minerales de alta calidad son los lubricantes más adecuados para los rodamientos el aceite mineral puro está libre de compuestos inestables como son los nitrógenos oxígeno compuestos de azufre y ácidos que pueden afectar la vida de servicio de los rodamientos una cuestión bien interesante fíjense en la actualidad inclusive hay aplicaciones para los teléfonos Android en este caso hay una aplicación bien particular teléfono Android de iPhone que le vienen aplicaciones usted con una gota una gota de un aceite se la pueden hacer a su vehículo a la moto toma un cartoncito le agregan una gotica de aceite sobre ese cartón le toma una foto y a través de la aplicación usted le hacen una pequeña prueba a la condición de su aceite y ahí le dan el grado de azufre el grado de chido la composición del aceite se la especifica ahí en una tablita y le da un resumen y ya con eso usted puede tener una idea de la condición del aceite obviamente no digámoslo así no es la prueba más técnica que deberíamos realizar nosotros pero si es una prueba de pronto casera que la podemos realizar por ahí para tener de pronto una idea de nuestra condición del lubricante entonces para que lo sepan ya hay inclusive aplicaciones actualmente en teléfono que tranquilamente le pueden hacer una prueba tal cual como se les acabe de mencionar también el aceite de los aceites sintéticos se usan solo para aplicaciones especiales de robamiento y principalmente de temperaturas muy bajas ya sabemos de pronto este aceite sintético excelente para condicionar donde los rangos de temperatura son más amplios que para un aceite mineral tenemos los aceites animal y vegetal no se denuncian generalmente para robamiento ya que existe el riesgo de que deterioren la calidad o se formen ácidos después de un corto periodo de tiempo no obstante en casos especiales se pueden usar los denominados aceites compuestos es decir los aceites minerales con un máximo de 10% de aceite animal o vegetal esto ya para casos comunes en el ajuste de la elaboración de alimentos los aceites sintéticos más comunes aquí de pronto vamos a anombrar algunos compuestos de pronto químicos sinón de extraños es la composición de estos aceites comunes como en el caso los diésteres tienen una baja viscosidad y se usan generalmente para robamiento de instrumentación ahí se puede observar cuál es la gama de temperatura de pronto la pueden trabajar menos 60 grados hasta 120 grados sentido y ofrecen una excelente resistencia a la corrosión los diésteres se usan mucho en la industria de lo espacial particularmente para motores a reacción y en la transmisión de los helicópteros y esos son casos bien particulares y precisos los pavos son hidrocarburos sintéticos un aceite tiene esa designación y se pueden describir en términos generales como aceites minerales fabricados por el hombre y son compatibles con los plásticos y los cauchos son una innovación relativamente reciente y ofrecen muchos aspectos característicos similares a los aceites diésteres con la referencia en aplicaciones sobre todo a altas velocidades aceites de silicona se usan para robamentos de instrumentación y otros robamentos sometidos a cargas ligeras en una gama de temperaturas fíjense de menos 70 grados centígrados hasta 200 grados centígrados una gama mucho más amplia en cuanto a la temperatura tenemos los aceites florados también llamados ésteres alquílicos tienen una buena estabilidad de la oxidación y propiedades EP o propiedades de extrema presión tenemos los aceites poliglicoles este grupo de aceites se usan principalmente cuando las temperaturas de funcionamiento superan los 90 grados centígrados un ejemplo de esta aplicación es el secado de máquinas papeleras y robamentos con calandras para plástico aditivos ya sabemos los antioxidantes las propiedades que le origina a su aceite los aditivos de anticorrosión ya sabemos lo que me ayuda ahí en cuanto a los alimentos con extrema presencia de humedad de condensado etcétera de antidesgaste le ayudan a roci de pronto se produce un contacto metálico y le ayudan a contrarrestar el interior de esta película adicionando una propiedad de antidesgaste adicional le ayuda a permanecer su película estable de lubricación pueden impedir el contacto directo de la superficie y cruzó con la capa molecular extremadamente delgado junto a la superficie metálica los aditivos antiespumantes ya sabemos pérdida de las propiedades debido a la formación de espuma le ayudan a mantener las propiedades de su lubricante incluso a variaciones de temperatura y a variaciones de sometimiento de carga aditivos con efecto polar ya sea para grasas animales y vegetales los ácidos grasos y los ésteres tienen un efecto polar que hace que las moléculas estén perpendicularmente a la superficie de metal esto visto o la otra forma le ayuda a mantener la estabilidad dentro de su dentro de su lubricante inclusive hasta temperaturas aproximadamente superiores a los 100 grados sentido ya sabemos los aditivos ep o de extrema presión que contienen compuestos como fósforo cloro azufre le ayudan a mantener en sí la compostura con la consistencia ante esas sobrecargas que se puedan presentar en nuestro sistema sin aditivos sólidos ya sabemos entonces tales como bisulfuro de moliteno también pueden mejorar la propiedad de lubricación cuando son sometidos de pronto a elevadas cargas selección de un aceite lubricante fíjense el aceite se elige en base a la viscosidad requerida para proporcionar una lubricación suficiente a las condiciones extremas de trabajo tomando en cuenta como ya lo hemos dicho de la temperatura por supuesto la propia condición de la carga la velocidad y tomando en cuenta los parámetros o las condiciones atmosféricas que se encuentren de humedad de suciedad etc 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 la importancia de la viscosidad el grado en que depende de la viscosidad de la temperatura se conduce como el índice de viscosidad ya ustedes lo conocen bien allí ya que la mayoría que hizo la actividad pues sabe que va a funcion directamente con la temperatura a medida de que me varíen las temperaturas me puede influir en cierto grado la viscosidad es allí donde la base en cierto caso de la buena base que me conforma en el lubricante me ayuda a sustentar estas variaciones de temperatura para que la misma no sea afectada por estas variaciones índice de viscosidad ya lo conocemos también depende más que todo con los cambios a elevada temperatura ya sabemos que a mayor índice de viscosidad mejora el comportamiento de lubricante ante temperaturas elevadas ¿cómo lubrica el aceite? si una aplicación es sencilla de calor se puede asegurar una buena refrigeración y lubricar empleando una cantidad de aceite que evacúe el calor por eso les decía la mayoría de los aceites de los sistemas de enfriamiento perdón de los sistemas de lubricación por aceite viene incorporado a algún sistema de enfriamiento ya sea por transferencia de calor por un por un componente que me ayude como en el caso de los intercoolers que me ayudan a enfriar mi sistema de lubricación pero la mayoría de ellos donde es necesario un sistema controlado de temperatura viene incluido algún sistema de refrigeración en particular para mantener las condiciones a mi aceite casi ideal de limpieza y de temperatura hay tres métodos principales baño de aceite cuando utilizamos la lubricación tres métodos principales el baño de aceite es la forma más simple de lubricar con aceite y se puede usar a bajas velocidades del rodamiento cuando el rodamiento está parado el baño debe llegar a un nivel justo por debajo del centro del elemento rodante en rotación el aceite es aspirado por las piezas de rodamiento y circula a través de este y vuelve al baño es uno de los sistemas más comunes que hay que tener en cuenta aquí es el nivel al cual yo voy a lubricar fíjense como lo dice acá el baño debe llegar a un nivel justo por debajo del centro del elemento rodante como lo vemos acá en la imagen el elemento rodante justo por debajo del centro del elemento rodante en este punto ya se considera como el punto óptimo para algún sistema de lubricación por baño el elemento rodante va pasando por allí y se va lubricando las demás partes de mi elemento rodante tenemos el otro sistema bien común bien particular como es circulación del aceite básicamente ya sabemos que es un sistema que parte de una bomba tiene un cárter o un depósito de la bomba me llega hacia toda mi parte que necesito lubricar dentro de mi equipo debería contar con algún sistema de enfriamiento y debería contar con un sistema de filtrado para asegurar la buena condición del aceite estableciendo periodicidad de cambio en el mismo de acuerdo a lo que me recomiende mi fabricante inyección del aceite ya ante todo debemos estar claros de que la inyección del aceite debe estar de la mano de las condiciones de mi canal de rodadura o las ranuras que me tenga mi equipo como tal de que me permita la circulación del aceite de los puntos donde hay que lubricar y lubricación por goteo de caliente un sistema de pronto un poco más automatizado como lo podemos ver en la imagen extremadamente cantidades pequeñas ya calculadas de cuánto y el tiempo por supuesto tomando en cuenta como les había dicho de pronto la temperatura la velocidad la carga las condiciones climáticas y estableciendo este parámetro se automatican estos sistemas y se le hace una inyección por goteo automática a determinado sistema en particular entonces fíjense ya está este punto de los diferentes tipos de lubricación con aceite ya concluimos la parte de lo que era la lubricación entonces ya nos queda el punto de las diferentes herramientas que se utilizan para lubricar medidas para prevenir la contaminación y el último punto en cuanto a normas de seguridad para tener en cuenta no sé si quieren de pronto que lo dejemos hasta acá o quieren que entonces veamos de una vez el punto de las herramientas si quieren me indican por allí para escucharnos por favor continuamos o lo dejamos hasta acá mañana reanudamos señores por favor bueno Sergio creo que dice siga y o se dice mañana otro entonces para quitar el empate ayúdeme por favor bueno perfecto entonces otra vez alguna duda que quieren que repasemos quiero saber si se está entendiendo si les llega el mensaje por favor háganme saber sus comentarios señores por favor no solo perfecto entonces bueno fíjense aquellos que se encuentren conectados varios en un computador me lo hacen saber para tomarles la foto inmediatamente voy a pasar a abrir el archivo de la asistencia para entonces para pasar el listado me van diciendo me van diciendo allí claro claro que sí hermano ya déjenme abrir el archivo y entonces me indica cuál es tu estación y listo cuál es tu estación perfecto tu nombre hermano Rubén bueno perfecto Rubén entonces nos vemos mañana quién más desamore señores por favor ya vaya déjenme terminar aquí con samorés señores por favor y ahorita vamos con Coveñas quién más de samorés por favor creo que más nadie ahora sí Coveñas ajá bueno vamos a hacer algo porque de de Coveñas hay varios y sé que varios están conectados entonces yo voy a nombrarlos aquí y el que no esté ustedes me ayudan por favor a decirlo correcto entonces mire Juan Gabriel Pérez Sotomayor Sergio Luis Suárez Julio Alfredo Allens Julio José Salgado Roberto Polo Gabriel Zambrano Amir Hernández Emanuel Olascuaga y Wilmer Madera ajá de esos quién faltó Roberto ahí está Roberto hermano bueno entonces ¿qué de todo? bueno estamos entonces listos compañeros bueno vamos mañana entonces vamos con ¿quién más está apurado por ahí entonces señores? Orú perfecto Vladimir también en Orú hay varios voy a nombrarlos y ustedes me ayudan a ver voy a nombrarlos y ustedes me ayudan por favor a a decir quién faltó les agradezco tengo a Edgar Eduardo Camacho Sergio Danilo Vladimir José Navarro Wilson Alfonso Wilson Castañeda Lenín Duarte José Alexander Mendoza Ed Edgar Camacho Sergio Danilo, Vladimir Contreras José Navarro, Wilson Alfonso Wilson Castañeda, Lenín Duarte José Leonardo Duarte, Alexander Mendoza Ah, perdón, perdón, Luis Antonio Luis Navarro, perdón Y Alexander Mendoza ¿Sí? Bueno, entonces están Están completos ustedes todos ahí, ¿correcto? Bueno, listo, nos vemos mañana entonces Bueno, gracias a ustedes, compañeros ¿Cómo? Toledo Richard, ¿correcto? Y el compañero Jairo Martín Moreno, ¿cierto? Ok, listo Vamos con Ayacucho ¿Quién está de Ayacucho, por favor? Giovanni Ramírez Jefferson Cortés Listo Omar Carvajalino Listo Darío Flores Darío Flores, perdón Listo Me hace falta entonces nomás el compañero Joyber Joyber Joyber, tú tienes dos días que no venías, ¿no? Pero tú te conectaste la vez pasada Ah Ah, bueno, listo Ah, ya Bueno, listo Perfecto, entonces con Ayacucho ¿Estamos listos entonces? Vamos con Orulla está listo Pozos colorados Sé que está por ahí el señor Carlos Panelflecht Pero no sé quién más Boris Y Carlos Aramillo Perfecto Sí, ya están los tres Perfecto Vamos con ¿Qué más me falta? Retiro Copay ¿Alguien de Copay, señores? Zamoré Bueno, ya estamos listos entonces ¿Alguien de Copay ¿Alguien de Copay No? Bueno, ya estamos listos anvallando ¿Hom? Alguien de Copay ¿Alguien de Copay Tear Tear Me Gracias. Gracias. Gracias.